¡Ale, Luzo! Siento algo que me mueve, un ritmo que en ese bailar toma Todos a pareja, todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos, vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Toma, todos a pareja, todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos, vamos a bailar Baila